¿Has intentado de todo para adelgazar y no has logrado lo que querías? En este video te enseñaremos a preparar una bebida para que puedas adelgazar 7 kilos en una semana con la dieta de la manzana. ¿Realmente? Funciona, compruébalo tú misma y no dejes de ver todo el video. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma un pedazo de jengibre y lo picas en pequeñas rodajas. El jengibre contiene sustancias quemagrasa localizada. Trabaja directo en tu abdomen y desecha toda la grasa acumulada en esa parte de tu cuerpo. Luego toma una manzana, le quitas su corazón y lo picas con cáscar y todo. Esta fruta contiene enzimas ácidas que te arriten la grasa del organismo y te permite adelgazar naturalmente. Después viertes todo a una cacerola, le agregas un vaso de agua, enciendes el fuego y lo pones a hervir por 10 minutos. Apagas el fuego y viertes el contenido a una licuadora. Lo licúas y listo, ya puedes servirte esta deliciosa bebida para poder adelgazar en una semana. Solo tienes que tomarlo en las mañanas, en ayunas, media hora antes del desayuno por 7 días y verás los increíbles resultados.